Estoy actualizando, estoy actualizando Miguel Ángel para ver 33 grados a esta hora en el centro de Temuco. Caramba. Y se sienten, se dejan sentir, incluso las obras. Sabes que estuvimos viendo, averiguando lo del huevo con Jonathan y nos faltan algunos grados más para poder hacerlo. Si lo hiciéramos con esta temperatura, tendríamos que estar todo el resto del programa esperando que salga el huevo. Todavía nos falta temperatura. Todavía nos falta temperatura. Pero sabes que el despacho anterior estábamos en 28, ya vamos en 33, aumentó considerablemente la temperatura y sabes que al sol nadie prácticamente en el centro de Temuco. Hemos podido ver fila ahí en algunos locales con mote con huesillo, el tradicional mote con huesillo y la mayoría de la gente refugiándose del sol porque la verdad está bastante fuerte a esta hora Miguel Ángel. De hecho, si no es necesario salir a esta hora, la recomendación es quedarse en casa porque la verdad ha aumentado considerablemente la sensación térmica. Sí, y claro, son pocos los que andan con poleras o camisas o blusas negra. Hoy día anduve atravesado. Pero ayer la especialista, que hablamos del tema de los efectos del sol en la piel, decía que el negro absorbe de mejor manera y que protege más. Sin embargo, claro, la sensación térmica es mucho más alta. Si usted anda con ropa blanca, ¿cómo lo vemos a usted hoy día, Carlos? Sí, nos quise venir de negro hoy día, la verdad, Miguel Ángel. Preferí la camisa, además que abarca más protección, más protección, queda menos piel al aire libre, entonces también se protege por ese lado. Oye, pero ¿sabes qué? Siento envidia y no de la sana de la gente que anda con pantalón corto en este momento. Soy sincero. Y Carlos, ¿por qué no se pone pantalón corto? No, 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 andamos trabajando, andamos trabajando. Termino el despacho y créame que voy a andar con pantalón corto. Sí, pantalón corto y hawaiana. Oye, y la polera queda al lado. A ver, cabrero. Hola, ¿cómo está? ¿De qué sector es? Venimos de Santiago. ¿De Santiago? Oiga, ¿y qué le pareció el clima? Sí, corriente. ¿Estamos acostumbrados al calorcito ustedes allá, que no son? Sí, claro que sí. ¿Sabían que se iban a pillar con estas temperaturas? Ya hay 33 grados y todavía falta alguno por subir. No, sí, ya veníamos con esa noticia allá, ¿sí? ¿Y de vacaciones? ¿Por cuánto tiempo se cae por acá? Sí, unas dos semanitas por lo menos. ¿Dos semanitas? ¿Siempre vienen de vacaciones acá? No, hacía tiempo que no veníamos para estos lados allá. ¿Y qué le pareció? Bueno, bueno. Claro, vengo a ver mi hermano aquí, mi hermana también, ella. Pero ya se tía tiempo y que no la veía. Entonces aprovechó y justo le tocó la bola de calor. Exactamente, a aprovechar el tiempecito. ¿El mote cómo estaba? ¿Bueno? Rico, rico, rico. Es lo mejorcito que hay en este momento, el contrado. ¿Viene bien además? Sí, pues también, pues creo que sí. No, pero andas ahí cómodo, fresquito, sí, pues no... ¿Calor no pasa? No, es como en Santiago casi igual. Perfecto, muchas gracias, que estés muy bien. Gracias igual. Ahí disfrutando el mote con huesillo, que es salvador en este momento, Miguel Ángel. La reina del mote con huesillo. Dicen, ¿a cómo están los vasos? ¿Han subido a propósito del día que estamos viviendo o no? A ver, voy a preguntar el valor. ¿A cuánto está el mote? Tenemos de 1.000, de 1.500 y de 2.000. Caramba. 1.000, 1.500 y 2.000. Está de ladito. ¿Cómo han estado las ventas? ¿En buenas? ¿Buenas? Sí. Aprovechando este día de calor. Ahí está. ¿Cuál es? ¿El de 1.500 o el de arriba? No, tenemos de 1.000 y el pequeño, 1.500 y el mediano y 2.000 el más grande. 2.000 el más grande, el de medio litro. Sí. El valor de... Ahí está el valor del mote Miguel Ángel. ¿Se ha mantenido según yo? Sí, sí. Hoy día, le aseguro, si es que el vaso más chico cuesta dos lucas, igual lo compran. Sí, sí, estoy seguro, estoy seguro de eso. Oye, sí, porque hay jugo acá, la gente anda, la verdad, anda, hay gente para la hora y el calor. Porque hay actividad acá en el centro también. Sí, además, es viernes. Aquí cambió el panorama. Aquí cambió el panorama. Es un señor que anda con una... algo en la cabeza. Es un chal, una toalla, ¿qué es lo que es? Sí. Hola, Cabrero, ¿cómo estás? Ahí protegiéndose con el pañito del sol. Sí, pues, mucho calor. ¿Sí? Sí. Hace mucho calor, esperaba esta temperatura. ¿Qué le parece? Bueno, pues, sí, hay que aprovechar. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Muy bien, a ver si retomamos esa señal. Desde el centro de Muco, entenderán que, fíjense que los efectos de los incendios forestales también han generado consumir torres que están vinculadas a los servicios telefónicos y de internet. Por ello que, hoy día, si usted está trabajando en su equipo, se va a dar cuenta que, de alguna u otra manera, están más lentos o hay algunos problemas de conexión y son, precisamente, la situación que se está viviendo a producto de esta emergencia que afecta a las regiones del sur, al núcle y Bío Bío, que ya está con estados de excepción, de emergencia, de catástrofe y, claro, también la Araucanía, donde ya se están iniciando siniestros como el del Parque Conguillido que lamentamos, naturalmente, por lo que significa eso en materia de recurso turístico y de vegetación que cuenta la Araucanía. Vamos a volver con Carlos Hernández. Él sigue ahí en la Plaza Aníbal Pinto. Feliz aniversario. Y mire qué lindo, qué bonito esas imágenes que nos envía, que nos envía Bellito. Feliz aniversario de Temuco. Vuelven los empresarios, microempresarios y emprendedores, quise decir, ahí a la Plaza Carlos. Sí, ya llevan un par de semanas. Vamos a llegar a la pérgola porque tiene fotos antiguas de Temuco. Porque, la verdad, salimos un ratito al sol, Miguel Ángel, y es un poco incómodo porque hace mucho, mucho calor a esta hora. Entonces, de hecho, no sé si te diste cuenta de cómo estábamos en el centro de la plaza y cómo hasta ahora el flujo de gente se nota inmediatamente la diferencia. Yo le decía, había harta gente, pero acá no hay prácticamente nadie porque es la parte donde más pega el sol. Sí, sí. Y también se advierte el viento que usted nos decía, Carlos. Ahí ya se está notando cómo aumenta hora a hora la velocidad del viento que también tiene efectos desastrosos en los incendios forestales. ¿Sabes qué? Te iba a comentar algo parecido porque yo te decía adelante, ¿cierto? Que cuando estábamos a las sombras sentíamos el viento que bajaba un poquito la sensación térmica. El viento acá en el centro de Temuco a esta hora es tibio. Entonces, no hace el mismo efecto. Ya. No hace el mismo efecto que donde estábamos ubicados recién en campos deportivos. Es un efecto distinto el de este aire tibio que hay en estos momentos en el centro de la ciudad. No es... Mira, ahí está bastante más fuerte. De hecho, la banderita se alcanza a apreciar, Miguel Ángel, que ha ido aumentando el viento. Y eso obviamente genera complicaciones por lo que conversábamos de los incendios forestales y su riesgo de propagación. La recomendación en estos momentos es la hidratación, Miguel Ángel. Tomar mucha agua, harto líquido, para evitar la deshidratación del cuerpo. Idealmente, cada cierto tiempo estar rehidratándose, tomando harto agua para evitar situaciones de riego que se puedan generar por las altas temperaturas que se están registrando en estos momentos en la región de la Araucanía, que en Temuco tenemos en este instante, yo te decía que 33 grados. Y quería ver, para poder mencionar, en Angol, la capital de la provincia de Mayeco, también están en los 33 grados en estos momentos, en esta jornada de bastante calor que tenemos en nuestra región. Bueno, y miro al fondo suyo la presencia de los cochayulleros. Sabía que me iba a complicar el término. Bueno, y uno ve, desgraciadamente, lo que ellos tienen que esforzarse para poder entregar este producto, estar al sol todo el día con estas temperaturas. No solo ellos, sino también los animales que tienen que mover esas carretas. Sí, de hecho estaban a la sombra. ¿A dónde? Ah, estaban allá. Los animales están a la sombra acá a un costado. Lo dejan pastando acá, en la plaza. Sí, usted lo dijo, así mismo es, así mismo es. Ocupó el término correcto, porque están a un costado a la sombra también, con agua. Obviamente hay que cuidar a los animales ante estas horas de calor. Especialmente, y sabes que se está haciendo un llamado a muchas agrupaciones animalistas a que pueda la gente dejar también agüita a la sombra para poder apoyar también a los perritos que están en situación de calle para que puedan hidratarse, para que puedan hidratarse también en esta jornada de mucho calor. Sí, sí, es un tema no menor, porque claro, nos preocupamos mucho de nosotros, de los efectos del sol, de los rayos en nuestro cuerpo, en nuestra piel, pero de repente nos olvidamos un poquito también de que los animales también están expuestos y que claramente, por ejemplo, me parece muy atendible el llamado que acaba de hacer SOFO para evitar las faenas agrícolas de cosecha, porque ahí, claro, hay gente, que ya más trabajadores expuestos al sol, pero también animales que deben también cumplir algunas funciones de fuerza, de tiro de fuerza, y que evidentemente en este momento es perjudicial también para la salud de las personas y también de los animales, Carlos. Efectivamente, Miguel Ángel, tenemos que preocuparnos también de los animales y la hidratación es importante, así que si, por ejemplo, sabe que cerca de su hogar andan perritos en situación de calle, le puede dejar a la sombrita ahí un poquito de agua para que se vayan hidratando en esta jornada que tendremos la de calor, y tendremos la de calor porque recordemos que tienen que ser tres o más días con temperaturas sobre el promedio, que se vive en la época del año en el lugar. La próxima semana se espera que las temperaturas continúen por sobre los 30 grados, pero un poco menos de lo que tendremos entre hoy y mañana, donde las temperaturas se esperan alcancen los 38, 39 grados en gran parte de la región de la Araucanía. A esta hora, 33 grados en el centro de Temuco, Miguel Ángel. Bueno, situación que no nos cansamos de reiterar, es propicia para incendios forestales, esta 30, 30, 30, que es 30 grados o sobre 30 grados de temperatura, con viento sobre los 30 kilómetros a la hora y humedad bajo los 30 por ciento, son condiciones ideales para destruir nuestra vegetación. Solo reiterar el llamado, hay que tomar las providencias del caso. Carlos, por favor, váyase a la sombra y lo esperamos por acá, de verdad, usted tiene toda la razón. Si es que alguien no tiene nada que hacer, quédese en la casa, trate de ventilar, porque también las casas asumen la temperatura que hay en el ambiente, pero evitar exponerse al sol sería, yo creo, la orden del día, Carlos, ¿no? Sí, de hecho nosotros nos vamos a refugiar a la sombra ahora, con esta imagen del centro de Temuco, bastante caluroso, 33 grados, como le decía a esta hora, Miguel Ángel, nos vemos en cualquier momento. ¡Gracias!